cuando hablamos de matrimonio hablamos de la unión entre un hombre y una mujer porque así lo ha querido dios es fundamental comprender esto saber que el matrimonio no es una invención humana o un pacto privado sino es un gran misterio es el proyecto maravilloso de dios que comunica su amor eterno al hombre que creó como varón y mujer a su imagen y semejanza los rasgos esenciales de el amor conyugal los ha establecido dios él es el autor del matrimonio y los ha inscrito en los significados de la sexualidad humana en los cuales se da unidad indisolubilidad exclusividad fecundidad y felicidad ahí es como se puede vivir el verdadero amor la gracia de la redención capacita al hombre dividido por el pecado para descubrir y realizar el plan de dios sobre el amor conyugal en toda su belleza en la iglesia el sacramento del matrimonio hace que los esposos queden bendecidos por dios injertados en la alianza de cristo por el bautismo y así participan como cónyuges en la misma el matrimonio cristiano es un camino de santidad en la iglesia es decir la plenitud del amor y del compromiso por la extensión del reino de dios es una vocación el celibato y el matrimonio cristianos son dos vocaciones complementarias y de valor inestimable la santificación de la vida conyugal requiere diligente cuidado la iglesia ofrece a los esposos medios adecuados para que cultiven la vida del espíritu como por ejemplo la vivencia de los sacramentos las enseñanzas los retiros acompañamiento espiritual la familia cristiana es la iglesia doméstica y es la primera transmisora del amor y de la fe por eso es tan importante comprender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer porque así lo ha querido dios nuestro señor el fin de toda pastoral familiar que es una dimensión esencial en la acción de la iglesia es llevar a la plenitud esta vocación matrimonial a la que muchos han sido llamados la familia es el cauce donde se manifiesta y se vive el amor que configura la identidad personal es una unidad específica entre la gracia sobrenatural y esa experiencia humana y se realiza en la familia en la vendida en que es auténtica esa comunidad de vida y amor por eso el amor es la fuerza y el hilo conductor de la vida de la familia como la educación de la persona la vocación al amor esa es la que nos ha enseñado el camino por el que dios revela al hombre su plan de salvación en la familia se dan todos estos distintos amores pero cuando sucede que hay algún obstáculo el egoísmo la envidia la ruptura todo esto entorpece el plan de dios para poder echar raíces en el corazón del hombre esto daña a la familia y por esto es importante vivir una educación en el amor esforzarse cada uno a hacer partícipe de esa vivencia de la familia en el amor en la confianza en la colaboración mutua al principio los creo hombre y mujer así de este modo jesucristo recuerda a quienes le escuchan el plan que dios tiene sobre el matrimonio por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán sólo una carne génesis 2 24 y con estas palabras se nos manifiesta una gran verdad el matrimonio es el fundamento de la familia la realidad de un mutuo don y es por esto que todos los cristianos reconocemos el evangelio del matrimonio porque es el origen y la fuente en el dios nos ha revelado la plenitud de la vocación a la que estamos llamados y por medio de ella comprendemos esa vocación al amor y de este modo y con estos pasos la vocación originaria al amor va a permitir la construcción de la vida del hombre en toda su plenitud sigamos los consejos de nuestro creador y así encontraremos la verdadera felicidad que dios te bendiga gracias